Hoy festejar el Día Internacional de la Persona con Discapacidad es una fiesta y es una gran celebración para el sector y para toda la comunidad y para toda la sociedad en sí porque no nos olvidemos y hacemos un poco de historia, antes no hablábamos, no existían las personas con discapacidad y bueno, a través de diferentes leyes a nivel nacional hemos logrado que hoy por hoy después de un recorrido de 16 años porque toda esta movida justamente comienza cuando el SET inaugura en el año 1998 a partir del Sistema Único de Prestaciones Básicas y bueno, hoy por hoy es un día más como es el Día de la Madre, como es el Día del Padre y eso me parece y nos parece como ser que es un gran logro es un gran logro a nivel social y a nivel humanidad Y han logrado conformarse excelentes grupos de personas, los concurrentes, los padres cuando las instituciones mejoran a las personas en su carácter de persona ya es un visto bueno Sí, de hecho te cuento que ayer cuando dijimos, bueno, vamos a Freddy, que de hecho quiero agradecer públicamente porque les comento, Radio Escucha, que Freddy está tapado de trabajo, de cosas y ¿saben lo que nos dijo? Nos dijo, para ustedes siempre disponibles, o sea que realmente yo quiero agradecer públicamente y reconocer porque esto no es hoy, no es la punta del iceberg que vos nos des el tiempo toda la vida, 16 años de 6, 16 años que estamos aquí y bueno, nada, ayer cuando estábamos hablando de qué contarles hoy a ustedes San Carlos decíamos que, y dijimos, no vamos a anclarnos en el hecho, en el día como tal nosotros, para nosotros celebramos el Día de la Persona con Discapacidad cada día en nuestras actividades diarias, en nuestros proyectos, en nuestra planificación en nuestras idas y vueltas entonces dijimos que, vamos hoy, venimos hoy aquí y le comentamos a la gente qué somos, qué hacemos, cómo estamos, cuál es nuestro recorrido qué tenemos para ofrecer y qué dimos hasta el momento así que yo creo que eso es lo más valioso porque esto es acercarme el Día de la Persona con Discapacidad ¿Cuántas personas discapacitadas le brinda ayuda del CET? Bueno, en realidad, yo quiero también comentar un secreto Freddy, te voy a decir algo públicamente desde que el CET es CET, siempre nos preguntás lo mismo y nunca sabemos quién responder Ah, bueno, entonces, no estaba tan errada mi pregunta No está tan errada, y más ahora, porque el CET creció tanto entonces, tenemos varios servicios el servicio de centro de día, el servicio, lo que es el servicio para hidroterapia lo que es el centro de rehabilitación, lo que es el taller protegido de producción y bueno, y con todos estos servicios yo te digo que superan las idas y vueltas de las personas que realmente necesitan rehabilitación y atención superan los 120, 150 personas Claro, claro Y hay fluctuantes, hay gente que llega, está un tiempo y después se va Es así, porque el centro de rehabilitación, por ejemplo, hoy incorpora mucha gente con discapacidad al CET que uno a lo mejor no lo considera con discapacidad La mentalidad de la gente con discapacidad a lo mejor era el síndrome de Down toda la vida y discapacidad es una discapacidad motriz cosa que el CET en su momento inicial no lo consideró porque estaba en otro ambiente, buscaba, vamos a decirlo de esa forma Hoy con el centro de rehabilitación, todo aquello que han tenido problemas de ACV algún accidente que necesitan una rehabilitación neurofisio-cognitiva sale, es difícil, pero sale pasa por el CET y son fluctuantes es cierto, ahí van 3 meses, 4 meses, 2 meses tienen una rehabilitación que necesitan en el centro de hidroterapia entonces es difícil darlo así como un número Preciso Igual, los concurrentes del CET entre centro de día y taller estamos en el orden de los 60 más o menos ese sería un plantel fijo y perdóname, Tati estaba diciendo algo que el CET celebra todos los días el día de la persona con discapacidad uno cuando celebra algo trata de hacer un regalo y justamente el celdo que hace todos los días desde hace 10 años es el regalo a la gente con discapacidad porque siempre le está regalando algo nuevo hay siempre una prestación, siempre una ayuda, siempre un proyecto y son regalos para ellos porque se hizo la feria del libro se presentó en la feria del libro el resultado de un taller de padres y el resultado de ese taller de padres concientizó a los padres del trabajo que estaban haciendo y muchos lo dijeron y lo revelaron en el momento de la feria del libro que no se habían dado cuenta de la dimensión de lo que habían hecho con sus hijos, sus familias Dos últimas, porque vamos a ir hablando con muchos protagonistas Tati, ¿cómo somos nosotros como sociedad con relación a la persona discapacitada? digamos, ¿y cuál fue el rol que tuvo la institución en esto? Yo quiero hacer una diferencia entre la micro sociedad y la macro sociedad frente a una macro sociedad no puedo hablar sino, o sea, puedo conocer acerca cuando participo de un congreso cuando participo de alguna actividad en otro nivel pero sí hoy quiero hablar de la micro sociedad que es San Carlos realmente hoy el CETE es lo que es y mucho tiene que ver por la contención de nuestra sociedad sancarlina hoy el CETE tiene varios y muchos proyectos de integración ya sean de índole de integración social como también laboral y como desde todas las perspectivas hasta desde la contención económica porque nosotros tenemos una masa societaria que nos sostiene tenemos empresarios y gente y particulares y la parte gubernamental que les da trabajo y les da la posibilidad de sentirse útil a través del trabajo nos da la alegría cada día de hacer un proyecto y que estén presentes compartiéndolo con nosotros yo creo que hoy por hoy cuando hablábamos de inclusión hoy por hoy podemos hablar de pares hoy por hoy podemos hablar de aceptación a las diferencias y eso creo que es lo más valioso San Carlos ha evolucionado hemos evolucionado todos hemos evolucionado porque justamente hace un ratito decíamos lo que nos cuesta estos preconceptos que formulamos cuando hablamos de personas con discapacidad y en realidad hablamos de personas con discapacidad como de la persona rubia como de la persona que habla mucho como de la persona de la persona en sí con estas cosas de las diferencias que es lo que nos hace valiosos y que es lo que nos hace únicos que yo creo que eso es un poco el valor más importante que tenemos los seres humanos ser únicos